Enfoque Telecosta Enfoque Telecónico Hemos hecho todas las propuestas Con firmeza sí, pero con toda la decencia, con todo el respeto Ni una sola palabra nuestra ha sido escuchada Compañeros nuestros, el doctor Carlos Holmes Trujillo, por ejemplo Mantiene un diálogo permanente con el doctor Humberto de la Calle El doctor Oscar Iván Zuluaga, director del partido Ha tenido conversaciones con el doctor Álvaro Leiva asesor de la mesa de negociaciones en Cuba ninguna de nuestras preocupaciones han sido escuchadas por eso nos toca la resistencia civil pero es una resistencia civil que tiene que ser pacífica que es totalmente democrática que es totalmente democrática que la ciudadanía tenga unos espacios de expresión además es bien argumentada ¿cuáles son esas preocupaciones, José? ¿por qué hemos dicho queremos la paz, sí, como todos los colombianos la queremos pero tenemos unas preocupaciones muy grandes que creemos que si se siguen manteniendo este país no va a llegar a la paz sino que va a llegar a nuevas expresiones de violencia ¿cuáles son esas preocupaciones? primero la impunidad total impunidad absoluta ofrece estos acuerdos que quienes cometieron delitos como sembrar minas quiebrapatas como hacer atentados terroristas masacres violaciones de niñas abortos esas personas no van a pagar un solo día de cárcel ni un solo día de cárcel van a llegar a un tribunal sí por eso el gobierno trata de engañar a los colombianos diciendo que va a haber justicia porque va a haber un tribunal pero si el delincuente encabecilla a la FARC responsable de esos delitos atroces acepta que cometió esos delitos ni un solo día de cárcel nosotros ¿qué proponemos? que haya justicia transicional que haya unos espacios de negociación sí hasta ocho años de cárcel nos parece suficiente a la gente no le parece suficientemente generoso al gobierno de Santos no le parece suficientemente generoso que al señor Iván Márquez le bajen de 760 años de condenas que tiene a ocho años o que al señor El Paisa cabecilla de la FARC que ahora lo han convertido en negociador que cometió el atentado contra el Nogal que dejó 55 muertos le den que tiene 110 años de condena le den ocho años de condena eso es generosidad pero no cero y no es un tema de venganza querido José es un tema de que si a la FARC no se les da justicia esta sociedad no tiene justicia otros grupos criminales no van a sentirse disuadidos para cometer actos terroristas como lo ha cometido la FARC y ya lo estamos viviendo el ELN durante este semestre del año ha cometido más atentados que durante todo el año pasado ¿por qué el ELN comete atentados? la semana pasada el ELN asesinó seis soldados de la patria a mí me duelen tremendamente me duelen tremendamente que maten un solo soldado de la patria pero ellos saben que por la muerte de esos soldados no van a pagar un solo día de cárcel porque algún día un presidente como Santos o el mismo Santos le ofrece la impunidad total que le ofrece la FARC pero la FARC parece estar ya demostrando que no están unidas adicionalmente a eso José le dan elegibilidad política a la FARC les dan espacio en el Congreso les van a dar nueve curules los premian por cometer delitos contra los colombianos y además de eso no les exigen un solo peso de la plata que han hecho producto del narcotráfico del secuestro, la extorsión y la minería criminal hasta ayer el cabecilla mayor de la FARC el señor Timochenko dijo que hasta ayer se hacían las extorsiones o sea que han venido durante todo el proceso de paz cometiendo extorsiones con la anuencia del gobierno de Santos en Cartagena cometen extorsiones entonces ahora además vemos con mayor preocupación que hay sectores de la FARC que quieren seguir la violencia ¿por qué quieren seguir la violencia? porque saben que los crímenes que cometan nunca van a generar justicia nunca van a generar penas Doctor Araujo ¿para qué sirve entonces la firma que están ustedes tomando de el no? ¿cuál es el objetivo sobre todo aquí en Bolívar? ¿cómo ha sido la participación de aquí del departamento y de Cartagena? Estamos muy contentos porque la ciudadanía nos está respondiendo la ciudadanía entiende la posición que nosotros hemos presentado la presentación de esa firma va a acompañar una demanda para que Santos no pueda convertir los acuerdos en leyes ¿qué le aprobó el Congreso a Santos? que Santos pueda convertir todo lo que está acordando en La Habana en ley de la República sin necesidad de discutirlo con nadie con su solo firma y que las reformas constitucionales que se hayan acordado en La Habana tampoco se puedan discutir a fondo una reforma constitucional requiere ocho debates en el Congreso ahora lo van a hacer en tres y los congresistas no podremos ni siquiera modificar el texto que ha acordado en La Habana es decir José la FARC y el gobierno de Santos desde La Habana están escribiendo una nueva constitución a eso nos estamos oponiendo nos estamos oponiendo a esa impunidad nos estamos oponiendo a esos niveles de elegibilidad política nosotros estamos de acuerdo con que el guerrillero raso no pague cárcel pero el que cometió delitos de lesa humanidad como los que ya le mencioné que si tienen que pagar cárcel ocho años por eso nosotros cuando decimos no más decimos no más a la impunidad no más a la violencia no más a la guerra es que la única forma de que no haya más violencia en Colombia es que haya justicia dice la Biblia en el Salmo acuérdese Salmo 85 versículo 10 la paz y la justicia se besaron si no hay un matrimonio entre paz y justicia no puede haber paz dudadera eso es lo que nosotros estamos defendiendo inclusive nosotros hemos dicho si llega a haber el plebiscito que ha propuesto Santos que el plebiscito y el plebiscito lo pierde Santos porque los colombianos votemos o nos abstengamos si llega a pasar eso le decimos a Santos no se levante de la mesa siga negociando la paz pero negóciala en otras condiciones Senador cambiando un poquito el tema 30 días hacen que los camioneros están en paro hoy el centro democrático parece ser que apoya esta actividad ¿cuál es la realidad de los camioneros sabiendo que usted conoce el agro porque usted trabajó también con los campesinos en el departamento de Bolívar? José mira Colombia es un país que viene de una bonanza petrolera la bonanza se acabó por dos razones o se cayó el precio se acabó la producción y ya no se está explorando muchos camiones estaban dedicados a ese sector con la caída la bonanza petrolera queda una sobreoferta queda una oferta excesiva de camiones con lo cual el mercado ha hecho que se haya convertido un mal negocio tener transporte los transportadores tienen preocupaciones naturales porque adicionalmente a eso el gobierno tiene unos sistemas que no le permite mejorar sus condiciones por ejemplo ellos dicen si va a entrar un carro nuevo al parque automotor que salga uno viejo y eso me parece que es legítimo sobre todo en esa sobreoferta el gobierno de Santos no los quiere escuchar los quiere hacer morir de hambre y nosotros nos parece que estas son personas humildes que requieren ser escuchadas por el gobierno que requieren construir países que además mueven toda la carga en Colombia que requieren que ser escuchados nosotros no es que apoyemos las vías de hecho nosotros lo que apoyamos es el diálogo con los ciudadanos y este gobierno lo abandona por mantener un diálogo con los terroristas nosotros por eso decimos es importante que el gobierno de Santos logre acuerdos con los camioneros y mire este dato el gobierno del presidente Uribe en el año 2010 dejó más de un billón de pesos para chatarrización de camiones en Colombia esa plata se fumó no la encuentra por eso es que no logran acuerdos porque los camioneros están parados diciendo ahí nos dejó un millón de pesos para chatarrizar porque no nos gastamos esa plata en chatarrización y el gobierno de Santos empieza a mamarle gallo ¿por qué le mama gallo? porque no tiene la plata que lástima que es difícil entonces la situación pero aquí estamos dialogando y fíjense ustedes con un senador que tiene amplio conocimiento del país y de la región y queremos que usted también nos dé un concepto doctor sobre el alto porcentaje de credibilidad o de aceptación que tiene el gobernador del departamento de Bolívar y el bajo que tiene el alcalde de Cartagena ambos recibieron situaciones difíciles por las circunstancias por ejemplo el departamento de la gobernación de Bolívar había logrado una importante inversión porque había encontrado un nuevo sistema de regalías que premiaba el departamento de Bolívar sistema de regalías que se ve menguado enormemente por la caída de los presos eso no es responsabilidad del gobernador actual ni del gobernador anterior pero uno ve en el gobernador actual una disposición para buscar recursos para corregir para trabajar uno lo ve tomando decisiones comenzó con un equipo de trabajo los que no le han funcionado los ha cambiado sin que le tiembla el pulso en el caso del alcalde yo había sentido que había logrado un buen equipo de gabinete algunos políticos pero todos técnicos sin embargo no vemos armonía no vemos el trabajo yo estoy viendo con mucha preocupación que la ciudad de Cartagena los niveles de inseguridad se mantienen que se sigue aumentando las dificultades para conseguir trabajo y que Cartagena no está ofreciendo soluciones uno no siente en Cartagena que el alcalde tenga el sartén por el mango esa es la gran diferencia ¿cuál es o qué llamado ha recibido el centro democrático de estos dos gobiernos o todos los han ignorado no han querido contar con ustedes? querido José nosotros estamos en disposición para trabajar por Cartagena y por Bolívar con quien sea yo no voté ni por Dumec ni por Manolo sin embargo le puedo dar las impresiones que a mí me dan porque yo estoy del lado de las comunidades yo estoy del lado de los ciudadanos yo no hago parte de ninguno de los dos gobiernos ni hago negocios burocráticos ni hago negociaciones contractuales yo estoy trabajando porque los administradores públicos tengan en cuenta los intereses del ciudadano que tengan los intereses de las comunidades por eso trato de ir religiosamente por lo menos a una comunidad semanal y tratar de trasladarle a las entidades competentes cada una de las peticiones de esas comunidades por eso voy a Pozón por eso he estado en La María por eso voy a estar tarde a Altos de San Isidro por eso me la paso en esto José muchas gracias senador Fernando Nicolás Araujo por estar aquí en Enfoque Telecosta y compartir con nosotros sus ideas y también sus actividades muchas gracias que no sea la primera que sigue viniendo usted es el cuarto invitado que hemos tenido y que Dios le siga bendiciendo senador a ti José muchas gracias a Telecosta donde ya había participado muchas gracias y a todos los televidentes un saludo muy cariñoso para que trabajemos juntos por esta Cartagena que tanto nos duele que tanto queremos volveremos a estar con ustedes a las 10 de la mañana todos los martes y todos los jueves José Alfredo Vital les agradece la audiencia y esperamos en Dios seguir contando con ustedes que son nuestra materia prima la audiencia bendiciones a todos los jueves y 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 Telecosta, integración regional.